¿Has escuchado alguna vez que alguien dice, wow, eres un fenómeno? O, qué fenomenal es tal cosa. Pues, ¿qué significa fenómeno? Lo tengo aquí escrito, te lo voy a leer. Es un objeto o aspecto conocido a través de los sentidos más que a través de la intuición. Un objeto temporal o un espacio temporal de experiencia sensorial, o sea, algo que puedes oler, que puedes ver, que puedes tocar, que puedes sentir, que puedes escuchar. Un hecho o evento de interés científico susceptible de descripción y explicación científica. ¿Qué tal si yo te digo que existe lo que se llama la fenomenología de la religión? Y el reto de la fenomenología de la religión es tratar de descubrir qué percibe la persona que dice que tiene fe. ¿Qué percibe? ¿Qué significado esa persona de fe le está dando a objetos, a eventos, a cosas que también se pueden estudiar científicamente? Y cuando hablo acerca de científicamente, que se puede definir en términos concretos y en términos de explicar el por qué. Y espero que esta enseñanza sea de bendición para todos ustedes. Porque en esta parasha de Tzav vamos a estudiar la fenomenología, la fenomenología del ritual del culto de las ofrendas del antiguo Israel. Bienvenido a la parasha Tzav. Bienvenido a la parasha Tzav. Bienvenido a la parasha Tzav Comencemos rápidamente la parasha Tzav Korbanot. Estudiamos la fenomenología, ritual del culto y las ofrendas del antiguo Israel. Esta parasha la encontramos en el capítulo 6 del Levítico hasta el capítulo 8, verso 36. La porción de los profetas, Japtarán, Malaquías capítulo 3, del 4, 3 y capítulo 4, versos 2, 1 al 6. Y el Nuevo Testamento, o Britajadashá, Hebreo capítulo 13, del 10 y 16, 1 Timoteo 2, del 1 al 8. Y Romanos capítulo 12, versos 1 al 2. Como es nuestra costumbre, siempre dándole gracias al Eterno por su bendita Torah. Juntos vamos a hacer esta oración. Lo hacemos en español y luego lo hacemos en hebreo. Bendigan a Yahweh el que es bendito. Bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Bendito eres tú Yahweh, nuestro Elohim. Rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú eterno, que nos das la Torah. Leamos en hebreo todos juntos. Barhu atah Adonai hameborá. Barhu atah Adonai hameborá l'olam ba'ed. Barhu atah Adonai el ojeneo melejolam. Acher barbanum mikol ha'amin. Beratan lanum etorato. Barhu atah Adonai noten ha' Torah. Amén. Esta parasha comienza aquí mismo en Levítico 6, 9. Manda, y de ahí viene la palabra tzab, manda a Aron y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. Como que estamos estudiando mucho la ley del holocausto, ¿verdad? El holocausto. Y esto es para que usted vea como habíamos mencionado anteriormente. De que esta es como la ofrenda básica y es de las más que vemos desde el libro de Génesis. La parasha comienza con la palabra tzab, que indica que Dios le dijo a Moisés que manda a Aron y a sus hijos con respecto a los deberes que debían realizar con respecto al holocausto o a la ofrenda del holocausto. Así que estamos viendo el tabernáculo, estamos viendo el altar del holocausto. En hebreo, misbeah, y vemos que en Levítico 6, 13, hay un mandamiento que dice que el fuego, ese fuego que está ahí, el fuego del altar, no puede dejarse apagar. No puede dejarse apagar. Y esto se menciona tres veces en este capítulo, en el verso 9, el 12 y el 13. Manda a Aron, y eso sí, hoy dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar, toda la noche, hasta la mañana, el fuego del altar arderá. Vamos a explicar esto. Y sé que ustedes van a disfrutar mucho esta enseñanza porque tenemos muchas aplicaciones muy humanas y emocionales que sé que ustedes se van a identificar. Levítico capítulo 1, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda. Ahora esta palabra ofrenda es la palabra korban. Y esta palabra korban lo que significa es acercarse. Acercarse. Presentar. Así que cuando pensamos en sacrificio, pensamos en el medio a través de la cual, hablando de instrucciones específicas que da el eterno, para que el hebreo pueda acercarse al tabernáculo. ¿Acercarse a qué? A adorar, a acercarse, a reconciliarse. O sea, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de la relación del hebreo y su Dios. Así que korban es una palabra que se emplea en forma exclusiva para la relación del hombre con Yahweh. Cuando una persona traía un korban, una ofrenda, un sacrificio, es señal de que deseaba acercarse a Dios. Así que la Torah instruye al hombre cómo acercarse al recinto sagrado, al tabernáculo o el templo, donde está el nombre, o sea, la presencia del eterno. Ahora el hombre que tiene la intención de acercarse a Dios cuando desee o cuando lo necesite, lo hará en las condiciones e instrucciones del mismo rey que le da el privilegio de acercarse al trono. Entonces, este conjunto de instrucciones contenidas en cada ofrenda, porque cada ofrenda tiene una instrucción específica, crean para el hombre un protocolo, una guía honorable de cómo acercarse públicamente a su rey. En el tabernáculo no había ninguna imagen del eterno, pero sólo el protocolo creaba en el hombre la imagen de un Dios invisible sentado en un trono como el rey. Así que de frente al ofrenda, o sea, que trae la ofrenda, estaba la entrada del tabernáculo y el sacerdote mediador. Este sacerdote era un facilitador enviado por el mismo Dios de Israel para servir en excelencia al ofrenda que deseaba acercarse a su rey. Así que esto es lo que estamos viendo aquí, el tabernáculo y estamos viendo aquí el altar. Y este es el altar, este es el altar donde entonces el sacerdote, después de desollar o sacarle la piel al animal, después de entonces cortarle para extraer el sangre y entonces hacer salpicar lo que se llama la sericá, echar la sangre en la base del altar que era parte del protocolo. Todo esto eran las gestiones de mediación que hace el sacerdote a favor de este hebreo que son los que están afuera del tabernáculo. Veamos un momento en Levítico 6, verso 1. Habló Yahweh a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano o bien robare o calumniare a su prójimo o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, algunas de todas aquellas cosas que suele el hombre pecar. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá a aquellos, así que estamos hablando de una ofrenda que tiene que ver con restitución. Aquello que robó o el daño de la columnia o el depósito que se le encomendó o lo que perdió o lo perdido que halló o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte o el 20% en el día de su expiación. Y para la expiación de su culpa, traerá ya a Yahweh un carnero sin defectos de los rebaños conforme a tu estimación, el sacerdote, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Así que cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh, esto continúa en la sección que comienza en el 5.14. Lo que quisiera decir aquí es que lo que estamos leyendo comienza en el capítulo anterior. Porque el tema aquí es lo que se llama la ofrenda de la culpa y aquí el hombre está manejando su o atendiendo su responsabilidad de aceptar la responsabilidad de haber ofendido y aceptar la responsabilidad de restituir. Algo que todos debemos aprender. Así que vamos para atrás un poquito el capítulo 5 porque después de haber leído el capítulo 6, vamos al capítulo 5 para poder tener un cuadro más general de lo que estamos viendo. Hablamos de Yahweh, Moisés, diciendo, cuando alguna persona cometiera falta y pecare por hierro, con las cosas santas, o sea, por error. Y acuérdate, cuando tú cometiste un error, no es que tú lo planificaste, fue un error. Pero hay que asumir la responsabilidad como quiera. Y esto es lo que nos está enseñando la ofrenda, asumir la responsabilidad. Y esto es algo que muchos de nosotros, cuando estudiamos la ofrenda, pasamos por alto y solamente dejamos la ofrenda, el templo y todos estos temas bajo ruinas, declarados temas obsoletos. Sin embargo, estamos viendo cómo entonces el protocolo de las ofrendas quiere enseñarle al hombre, quiere educar al hombre a cómo él asumir la responsabilidad cuando comete un error, porque por error tú puedes chocar un carro, por error tú puedes romper una pierna a una persona. Entonces tú tienes que asumir esta responsabilidad y de esto es que se trata esta ofrenda. Ahora, miren esto. Vemos cómo el Eterno le da una salida al que cometió por error o ignorancia, un pecado, pero no es un irrealita con un corazón que no tenga intención de regresar a Dios y restaurar el daño. Así que, y esto hermano, es una de las cosas interesantes que tenemos que nosotros considerar. Cuando, y ese es el tema de la fenomenología, ahora vienen desde afuera los antropólogos y los científicos y los psicólogos y ven al hombre de fe, ven al israelita y dicen, yo quiero saber qué es lo que realmente piensa ese hebreo cuando presenta una ofrenda de la culpa. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su cabeza? ¿Qué significan estas ofrendas para este hebreo? Y eso es lo que estudia la fenomenología. Porque no estamos hablando de algo abstracto. La fenomenología está viendo de que literalmente se está acercando al tabernáculo, se está entregando un animal, hay sangre que se está derramando sobre los cuernos de metal, sobre el altar. Están viendo toda esta actividad. Se acercan y se enteran de que esta ofrenda tiene que ver, los sacrificios tienen que ver con el hombre asumiendo su responsabilidad ante un error que cometió. Y esto entonces prende como una bandera en muchos de los antropólogos y dicen, qué interesante, estudiamos lo que significan estas ofrendas para estos hebreos. Porque desde afuera podemos llegar a conjeturas, inferencias, pero vamos a, esto se llama la fenomenología. Estos eventos y estos actos que se pueden estudiar, pero con todo y eso tiene un significado muy particular para la persona de fe, que en este caso es la fe hebrea. Así que, déjame darle para atrás si son tan amables y me permiten. Así que vemos que el Eterno, veamos que el Eterno le da una salida al que cometió por error o ignorancia un pecado, pero no es un irradita con un corazón que no tenga intención de regresar a Dios y restaurar el daño. Así que la idea no es tanto de un pecado hecho por accidente, sino un pecado cometido por una persona que básicamente ama a Dios. Un error. El contraste con un pecado no intencional es el pecar presuntuosamente, que es algo que tú no pensaste, que lo hiciste adrede y después mira para el lado diciendo yo no fui, yo no quise hacer eso, perdóname, pero sí lo quisiste hacer y sí lo hiciste y sí había maldad. Pero este no es el caso. Número, capítulo 15, verso 27. Mira cómo lo dice el número. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro cuando pecare por hierro delante de Yahweh lo reconciliará y le será perdonado y esto es importante conocer esta instrucción. ¿Ok? Porque al conocer esta instrucción la persona que cometió el error ya no tiene que cargar con culpa ni condenación ni sentirse mal porque sabe que cuando haga el sacrificio entonces el Eterno lo va a perdonar. Y usted dirá pero pastor si la persona de corazón le pide perdón al Señor ¿el Señor lo perdona? Sí pero el Eterno está enseñándole a él cómo el protocolo le ayuda a él impedir arrastrar con alguna condenación o culpabilidad y le está diciendo como que yo te perdono pero una vez que tú hagas esto ya tú sabes que este es el sello acuérdate de que tú traiste la ofrenda por tu error así que no hay ningún problema entonces y esto es lo que nosotros tenemos que estudiar este es el fenómeno que tenemos que estudiar el protocolo de la ofrenda y lo que significa para el israelita y el impacto que tiene en la vida de esta persona porque lo que él conoce y sabe acerca de las ofrendas le trae ahora salvación le trae salida y le trae paz ok así que literalmente estamos hablando de alguien esto es el pecar deliberadamente cuando la persona este déjame darle para atrás perdón es que este me pongo a estar explicando un montón de cosas y entonces no quiero que usted pierda el hilo si una persona pecare por hierro ofrecerá una cabra de un año por expiación y el sacerdote de la expiación por la persona que haya pecado por hierro cuando pecare por hierro delante de Yahweh la reconciliará y le será perdonado así que el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitares entre ellos una misma ley tendréis para el que hiciera algo por hierro mala persona que hiciera algo con soberbia así el natural como el extranjero ultra esa persona será cortada del medio de su pueblo por cuanto estuvo en poco la palabra de Yahweh y menopreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella literalmente de que estamos hablando pecar deliberadamente hacer la cosa a propósito a sabienda en este caso no existía una expiación disponible para aquellos cuyo corazón se había puesto desafiante en contra del Señor en lo que se llama un pecado presuntuoso o una un pecado intencional si tu corazón no se había vuelto hacia el Señor entonces todos los animales en el mundo que sacrificara por parte tuya no sería de ningún bien aquí vemos que la ofrenda por la culpa era requerida en casos de robo los pecados de mentira y engaño también se mencionan pero estos están en conexión con la mentira que constituye robar a alguien o sea que robar también es una forma de mentir así que notamos que dice que esta acción aunque físicamente lo está haciendo contra alguien pero la Torah dice que lo está haciendo contra Yahweh obviamente estos eran pecados contra otra persona pero también eran contra el eterno y tenía que ser tratado con tal peso y delicadeza así que el capítulo 6 y luego que de repente nos sigue mostrando acerca más de una ofrenda específica una de las más importantes de las que ya hablamos en la primera parasha de Levítico vuelve y toca otra vez la ofrenda de holocausto y deja atrás un momento el de la culpa así que entramos aquí una vez más definitivamente esta ofrenda es importante 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 ya habíamos hablado acerca de esta ley en la parasha Bayicra y seguimos aquí pero un poquito más de cerca esta ley la idea central de la ofrenda de holocausto era la entera consagración a Dios desde que el fuego consume el animal esta ofrenda de holocausto del todo quemado del todo consumido en el altar simboliza el abandono de sí mismo y la entrega personal a Yahweh así que a causa del pecado personal era necesario que la persona muriera espiritualmente pero a través de las ofrendas la persona tiene una salida porque no es la ofrenda es que la ofrenda entonces abre el camino para que se acerque al eterno pero él tiene que estar arrepentido así que el holocausto como dice estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en el altar entonces el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará y estas instrucciones son muy específicas no había ninguna reserva ya que el sacrificio fue cedido al señor en el nombre de la persona y así que cuando la persona entrega el animal para que sea holocausto literalmente se hace nombre esa persona y es como si esa persona estuviera totalmente entregándose a la voluntad del eterno es una proclamación de un israelita totalmente rendido ante Yahweh el holocausto se destacaba entre las ofrendas porque era consumido enteramente por el fuego sobre el altar y era considerado el más perfecto de los sacrificios de hecho el término holocausto lo que significa es lo que sube lo que sube el humo y las llamas que subían a Dios como perfume grato ahora habíamos hablado acerca de cuando viene el oferente con el animal él pone la mano sobre el animal y entonces lo llamamos semiká semiká es lo que se llama imposición de mano así que ya hablamos y vimos que se presenta a la puerta del tabernáculo y el oferente poner la mano o su mano sobre el animal ahora vamos a hablar de un detalle interesante acerca de esta parte del protocolo de poner la mano sobre el animal porque esto creo que es bien importante porque tiene sus aplicaciones y sus implicaciones hay dos explicaciones principales para la semiká o la imposición de las manos la transferencia del pecado al animal o la transferencia propiedad a Dios y esto pues lo enseñé ya en la parasha Bajikra entiéndase que la propiedad lo que significa el animal el animal la propiedad pertenece al oferente pero entonces cuando él sube al tabernáculo a la puerta del tabernáculo y pone su mano sobre el animal ahora pasa a ser propiedad de Dios así que como cita Levítico 1.4 y pondrá su mano singular sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya así que ahí la mano sobre el animal esto se llama transferencia de propiedad donde lo estamos leyendo en Levíticos 16.21 tenemos otro caso y pondrá Arón sus dos manos mira que interesante aquí en Levíticos vimos que es una mano aquí estamos viendo ahora que dice y pondrá Arón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y compensará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío así que la misma Torah nos está diciendo la diferencia entre cuando pones una mano como cuando pones dos manos cuando pones una mano es transferencia de propiedad pasa de ser del oferente ahora del eterno ahora cuando son las dos manos es simbólica la transferencia es una simbólica transferencia de pecado y de iniquidad al animal y este es el caso y esto es lo que está ocurriendo y ocurre en el día de Yom Kippur ahora ahora que sabemos lo que significa poner una mano o dos manos y realmente lo de las dos manos lo que estamos viendo es el caso que ocurre en Yom Kippur ahora vamos a hablar acerca del animal que estás trayendo no solamente si pusiste una mano o dos vamos a hablar del animal que tú escogiste para presentar al eterno si la ofrenda no tiene mancha será aceptable el nombre del oferente si tiene mancha o sea que no es perfecta se le cualifica como ofrenda honorable o acto de adoración de hecho la ofrenda es un reflejo de la irreverencia o ignorancia del oferente y estoy hablando de la ofrenda con mancha la ofrenda imperfecta eso quiere decir que el oferente no está consciente de que está delante Yahweh que está en medio del privilegio del acceso al rey así que si trae algo que es sin mancha es un reflejo de la vida con mancha perdón es un reflejo de la vida del oferente una vida de mediocridad y no de compromiso ni de honor así que cuando hablamos acerca de traer la mejor ofrenda de traer esa ofrenda aceptable primeramente tenemos que entender que el sacrificio debe de ser en excelencia impecable porque estamos presentándonos delante de un rey en segundo lugar la función de presentar un holocausto que sea agradable es expresar nuestra necesidad del favor de el eterno mientras obedecemos estas instrucciones demostramos amor y honra a través de la obediencia y no nuestra conveniencia al pensar que podemos traer un animal con manchas y como diríamos en Puerto Rico una porquería el profeta Maraquías acusó al pueblo especialmente acá entre tú y yo realmente a los sacerdotes por no hacer su trabajo estaban en crisis mira lo que dice Maraquías el capítulo 1 el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues yo soy padre donde está mi honra y si soy señor donde está mi temor dice Yahweh de los ejércitos a vosotros oh sacerdote no o quien o quien oh sacerdotes que menosprecien mi nombre y decir en que hemos menospreciado tu nombre en que ofrecéis sobre mi altar el pan inmundo y dijiste en que te hemos honrado en que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable o sea el altar y aquí quiero parar un momento porque usted dirá pero pastor es que el sacerdote lo que está haciendo es que está presentando lo que el oferente le da eso mismo y aquí hay dos cosas número uno si el oferente está trayendo algo con mancha mediocre es porque es porque el sacerdote no ha enseñado bien las instrucciones y esa holocausto ese holocausto con manchas y con imperfecciones es el reflejo de una enseñanza mediocre de una enseñanza con manchas e imperfecciones ahora si el sacerdote ha cumplido su parte con enseñar la Torah y con enseñar las instrucciones bien y con todo y eso el oferente trae un animal con mancha y con defecto pues ya no es el reflejo la ofrenda ya no es el reflejo del sacerdote sino que la ofrenda es el reflejo del oferente de su corazón de su irreverencia y la fenomenología como campo de la antropología busca entender esto hay una revelación del ser y hay una comunicación de el que tiene fe con la deidad ¿tienes entendido? ¿tienes entendido? ok sigue aquí mal aquí está agitado y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio ¿no es malo? ¿no es malo? así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo ¿no es malo? preséntalo pues a tu príncipe ¿acaso se agradará de ti? ¿o le serás acepto? dice Yahweh de los ejércitos ahora pues ahora por el favor de Dios para que tengan piedad de vos de nosotros pero ¿cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas? dice Yahweh de los ejércitos ¿quién también hay de vosotros? que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde ¿quién hace eso? los sacerdotes o sea que el eterno está hablando de los sacerdotes yo no tengo compresencia en vosotros dice Yahweh de los ejércitos ni de vuestra mano aceptaré ofrenda porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones dice Yahweh de los ejércitos y vosotros lo habéis profanado cuando decir inmunde es la mesa de Yahweh cuando decir que su alimento es despreciable habéis además dicho oh que fastidio esto que me despreciáis dice Yahweh de los ejércitos y traes los hurtados los cojos los enfermos y los presentas como ofrenda aceptaré yo eso de vuestra mano dice Yahweh maldito es que engaña es que teniendo machos en su lebaño promete y sacrifica a Yahweh lo dañado porque yo soy gran rey dice Yahweh de los ejércitos mi nombre es temible entre las naciones en Puerto Rico decimos que clase de porquería caemos en esta situación porque no no vemos a Dios siempre como que las cosas para Dios las cosas para el hermano las cosas para el ministerio la congregación la iglesia es como pues de segunda mano lo excelente lo dejamos para otra cosa mire hermano cuando cuando esto ya yo lo dije en una de las grabaciones creo que fue en la de las vestiduras una de las cosas que más mi esposa y par de líderes mío metiendo mi presión fue porque a mí me gustan los maones y tal con mi gorrito maones así y como estoy aquí así con ustedes pero ellos me dieron la gran verdad ellos me dieron pastor tú representas en este lugar representas al eterno eres un emisario del eterno así que además de justicia y bondad tu vestidura tu ropa tiene que reflejar excelencia honor respeto seriedad yo sé que a todo el mundo le gusta estar en moda y la cosa pero cuando tú subes al altar o sea a cantar a predicar a tocar un instrumento mírate la ropa esa ropa es la que pertenece a el atuendo que tú usas cuando vas a la playa pues que hace usando ropa de ir a la playa en el altar esa ropa que tiene sería como una ropa nítida que tú usarías para ir a una fiesta con tus vecinos tus amistades pues que tú vas siguiendo al altar subiendo al altar esa ropa que tú tienes es la que tú usarías para pintar la casa y que tú vas usando para el altar entonces yo te pregunto si cuando tú abres tu closet tu armario si tú tienes lo que es la ropa que yo uso para presentarme delante del eterno has considerado eso esta ropa es para presentarme delante del eterno nosotros no entramos en estas cosas hermano porque tomamos en poco y tenemos como cosa liviana lo que se llama presentarnos delante del eterno y ese es el reflejo de una falta de celo y de una falta ¿sabe qué? si usted y yo le faltamos el respeto al eterno subiendo a un altar con ropa que no refleje el honor de nuestro rey el que le falte el que le falte el respeto al eterno o el que deja de honrar al eterno con su ropa le falte el respeto a cualquier persona ¿conoces tú alguna persona que te haya faltado respeto? mírale la jopa no en todos los casos pero mírale la jopa mira como se presenta delante del eterno eso no es todo pero es parte y si es parte tenemos que considerarlo porque el eterno está aquí hablando acerca de las ofrendas y yo sé que otra gente dirá esto quiere decir que tú tienes que dar muchos chavos y que tú tienes que llamar mucho y ofrendar mucho es todo es todo en las ofrendas tú sabes que que hay gente que van a un Shabbat vamos a ver que fuiste a un Shabbat y posiblemente gastaste más en el fast food comiéndote una oferta de almuerzo que lo que tuviste de ofrenda que es eso hermano que es eso o sea ponte a pensar si nosotros estamos realmente caminando en esta actitud de gratitud y en esta reciprocidad con el eterno y sus cosas a veces fallamos en muchas de estas cosas hermano y esta parasha nos habla entre tantas cosas acerca de esto los corbanon las ofrendas nos ponen a pensar añaden valor a nuestra vida nos enseñan que cosas en la vida tiene valor que cosas debemos de nosotros atender y trabajar así que si hay una ofrenda de la culpa y hay una ofrenda para que cuando cuando el hombre comete un error pero el hecho de que comete un error no lo exime de la responsabilidad de arreglar las cosas pues mira como las ofrendas están enseñándote y todo lo que te enseña añade valor a ti como ser humano la fenomenología del culto de las ofrendas consideremos dos aspectos de los corbanos el primero es el físico el animal que estaba siendo ofrecido a Dios sin embargo sabemos que es importante seguir las instrucciones de cada corbanon porque cada corbanon va a atender una necesidad emocional psicológica ilegal de el ser humano si atendemos estas instrucciones vamos a ver como estas instrucciones añaden valor al corazón del hombre el segundo aspecto es la intención de la persona que presenta el sacrificio estos dos aspectos no se les da el mismo valor en los ojos de Dios el aspecto esencial de una ofrenda es la intención es el motivo es la actitud de la persona el físico es secundario pero es un reflejo de cuanta atención el operente está dándole a las instrucciones de aquel a quien dice que ama aquí el reto de los creyentes combinar adecuadamente estos dos aspectos y aquí me quedo un ratito selah ok vamos a leer el primer Samuel 15 22 miren lo que dice aquí ustedes lo han leído tiene Yahweh tanto tanto le ofrezcan holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz de Yahweh ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros lo que acabamos de decir la ley del holocausto seguimos aquí lo vemos en el salvo 51 los sacrificios de Dios o la ofrenda o esta parte de la dualidad de las ofrendas que es la parte de las instrucciones físicas el protocolo y la parte de la intención el corazón del oferente los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado el corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios haz bien con tu benevolencia Sion edifica los muros de Jerusalén mire hermanos cuando una persona tiene el motivo correcto para pedir perdón hay gente que piden perdón simplemente porque no quiere que la gente diga que es un corazón duro hay gente que piden perdón porque la ofensa que provocaron les duele cuando fue la última vez que la ofensa que provocaste te dolió y tú dirás es que yo no quise ofender allá ¿sabes qué? ¿sabes qué? si le dolió a la persona tú quieres juzgar a la persona que la persona es como digo en inglés tochi y que de cualquier cosa se ofende o lo que sea pues si tú sabes que esa persona es así controla tu lengua escoge tus palabras o cállate que si la persona va a ser ofendida que sea ofendida por otra persona porque si es ofendida por ti ahora tú vas a tener que hacer algo mientras más sabio y humilde tú eres más rápido tú vas a descubrir la intención correcta de pedir perdón y eso el eterno lo ve gracias 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 entonces te agradarán los sacrificios de justicia del holocausto u ofrenda del todo quemado entonces ofrecerán becerros sobre tu altar así que la idea central de esta ofrenda de holocausto era la entera consagración a Dios desde que el fuego consumió el animal simboliza el abandono de sí mismo y la entrega personal a Yahweh que no había ninguna reserva en el oferente ya que el sacrificio fue cedido al Señor en nombre de la persona ahora veamos ahora veamos rápidamente una ofrenda que ya yo le he explicado varias veces y si usted es la primera vez que me está escuchando pues siempre es una excelente oportunidad de aprender algo nuevo la ofrenda también la palabra también lo que significa es continua así que cuando leemos acerca de la ofrenda continua es la ofrenda también porque había dos mandamientos que vienen del libro de Números y el libro de Éxodo que dicen que ese altar con ese fuego no se puede apagar y una forma de mantenerlo prendido es continuamente echándole leña y continuamente echándole el animal para que sea consumido eso tiene que estar ahí eso no se puede interrumpir no se puede apagar cada día se ofrecían dos corderos y estas son instrucciones no son inventos de la gente del templo de los levitos los sacerdotes según la Torah el Éxodo y el Número había que ofrecer dos holocaustos todos los días los siete días de la semana siempre y esto no podía interrumpirse por eso que se llama holocausto continuo eran estas dos corderos que se ofrecían en holocausto que se ponían sobre la parrilla del altar y se consumían completamente así que en el templo todos los días esta ofrenda de sacrificio Tamir continuó eran dos corderos y se daba uno por la mañana y uno por la tarde entonces mira que interesante los sacerdotes sacrificaban un cordero y lo ponían en el fuego del altar como el primer sacrificio del día y esto ocurría más o menos como a las nueve de la mañana ahora el cordero se quemaba en el fuego durante todo todo un día y esta es la parte del holocausto continuo aquí en el libro de las ceremonias del del Beit Hamidash tenemos aquí en la página 43 nos habla todos estos detalles acerca de la ofrenda continua los sacerdotes colocaban cada sacrificio luego sobre la parte superior de la parrilla en la que el cordero estaba ardiendo entonces cuando el servicio concluía los sacerdotes ya habían completado los sacrificios para ese día y entonces traían un segundo cordero así que a las nueve de la mañana ellos ponían un cordero el cordero se consumía completamente en el altar mientras tanto venía gente del pueblo de Israel al tabernáculo al templo y traen diferentes ofrendas diferentes sacrificios y ellos pues los procesaban allí los degollaban los desollaban le sacaban la sangre hacía la aplicación en el altar si era una parte que se come como la de pase y otra parte que se quema o de los cautos según el protocolo de la ofrenda y ellos estaban todo el día ahí todo el día seis horas desde nueve cuando estén llegando a casi las tres paraban para ponerle el segundo cordero y ahí cerraban las horas de trabajo ese segundo cordero junto con todo lo que está allí quemándose se quedaba toda la noche y al otro día entonces se limpiaba el área incluyendo sobre todo las cosas las cenizas que generaba esta ofrenda y es el tema uno de los temas centrales de esta paracha habiendo dicho eso seguimos este segundo cordero se sacrificaba para hacer holocausto igual que la primera y la colocaban en la parte superior de los restos de las ofrendas del día y dejaban este segundo cordero en el altar para quemarse toda la noche ahora a la mañana siguiente como te acabo de decir los sacerdotes eliminaban las cenizas y era sacrificado otro cordero claro desde la mañana porque tenemos un nuevo día porque esto es continuo se ponía sobre el altar y comenzaba el proceso de nuevo de esta manera un cordero se mantenía ardiendo continuamente en el altar delante de Yahweh y esta ofrenda continua era bien importante hermano porque esta ofrenda continua representaba la devoción la entrega la obediencia sin interrupción del pueblo hebreo y esto es era un mandamiento mira lo que dice aquí en Levítico 6 8 vamos a hablar acerca de una vez más habla acerca de este mandamiento de mantener el holocausto continuo estos sacrificios continuos sin interrumpir y habla también ahora acerca de la ceniza lo que yo te acabo de mencionar habló a un Yahweh a Moisés diciendo habla a Arón y a sus hijos y diles esta es la ley del holocausto el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá su vestido de lino vestirá casacido de lino sobre su cuerpo y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto apartará en la ceniza sobre el altar así un montoncito sobre el altar y allí y las pondrá junto al altar entonces las va a mover esto debe ser un proceso de dos partes para sacarla fuera del campamento fuera del tabernáculo después se quitará la ropa ¿por qué? porque ahora va a poner la ceniza y va a salir fuera del tabernáculo del templo y él no puede salir con las ropas sacerdotales así que él está él va a disponer ahora de estas cenizas y se lleva a lo que se llama a un lugar limpio y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote pondrá en ella leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz y así era que ellos cumplían este mandamiento el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará y esto era todos los días todos los días todos los días todos los días la eliminación de las cenizas del altar se realizaba en dos etapas como te dije ahorita separarlas del altar y luego sacarlas fuera del campamento así que por tanto simplemente la necesidad del sacerdote cambiarse de ropa lo que ha resultado en la separación de la extracción de cenizas en dos partes su extracción del altar él lo hacía con la ropa sacerdotal pero su extracción fuera del campamento ahí él tenía que entonces cambiarse de ropa ¡Bum! otra vez estamos hablando de la ropa así que yo te pregunto ¿tú subes a predicar a hacer una liturgia a cantar a tocar algún instrumento a danzar a servir como hiel con ropa que se usa para sacar cenizas fuera del campamento una vez más nosotros necesitamos abrir nuestro armario el closet y necesitamos identificar esta es la ropa que yo uso para los servicios de alabanza para Shabbat para la fiesta para esta ropa y esta es la ropa que voy a usar para trabajar y esta es la ropa que voy a usar para limpiar la casa y esta es la ropa para estar por ahí y etc no todos hacemos yo no lo hago tan meticulosamente yo tengo como una idea general y yo lo que realmente tengo es claro que ropa no me voy a poner y que ropa si me voy a poner así que esto es algo que tenemos que meditar todos juntos la idea del culto de rituales y su significado para los israelitas vamos ahora en introducción al concepto de fenomenología religiosa como el resto del mundo antiguo Israel tenía un sistema de culto y ese sistema de culto presentaba un santuario un mishkan el tabernáculo que aparece en el libro de éxodo un espacio sagrado con objetos sagrados donde los sacerdotes realizaban una variedad de rituales que tenían un significado y un valor para los hebreos se entendía que cada santuario en el mundo antiguo era un lugar de residencia de la deidad se ofrecieron sacrificios a la deidad en su santuario entonces la Torah describe al mishkan al tabernáculo que se usa durante el desierto con unos detalles que la distinguen de las demás naciones así que además de éxodo si abres el libro de Levítico por primera vez de repente vas a comenzar a ver los ritos los sacrificios las leyes de sacerdotes el irrealita el sumo sacerdote y todas estas reglas y estas leyes y estas restricciones y estas instrucciones y te preguntarás en todas estas instrucciones habrá un simbolismo operando aquí además de que son instrucciones que dicen como tú debes de ejecutar en forma protocolaria la presentación de la ofrenda habrá alguna simbología un significado dentro de cada una de estas ofrendas y cuáles son las ideas clave y los temas clave de estos sacrificios y cómo encajan y cómo si es relevante estas ideas de antiguo medio oriente y el antiguo israel con el judío o el hebreo o el israelita de hoy en día entonces hay una rama de la antropología como te dije al principio que estudia lo que llamamos el fenómeno de la religión en específicamente lo que se llama fenomenología religiosa que puede referirse a tres grupos diferentes de proyectos fenomenólogos fenomenológicos que reflexionan sobre la religión el término se utiliza en el campo del estudio religioso para designar la búsqueda de patrones de experiencias o práctica religiosa en todas las tradiciones y la metodología que muestra que la religión es una experiencia humana única que merece su propio campo de estudio ¿qué quiere decir esto? que aún los antropólogos dicen esto que está ocurriendo no está ocurriendo al azar ni en un vacío y más cuando estamos viendo que generación tras generación ahora no hay templo ahora no hay tabernáculo pero vamos a poner el ejemplo clásico la tradición de la ceremonia y el ritual de recibir Shabbat si es algo en el vacío si es algo que no tiene valor porque todavía existe eso quiere decir que tiene valor porque ha sido preservada pero ¿qué significa para esta gente? y una de las cosas que descubrieron estos antropólogos es que además de tener un significado en la simbología como las velas el pan etcétera estas ceremonias son testigos o evidencia de que el que está celebrando tales ritos ha tenido lo que llaman ellos su propia experiencia y esto es increíble hermano porque estamos viendo un campo científico diciendo esta gente que tiene un sistema de creencia organizado y tienen una estructura y un código de moral y una vida devocional a una deidad y tienen su sistema de rituales y oraciones y dice esta gente han tenido una experiencia y aunque no podemos descifrar la experiencia podemos acercarnos bastante estudiando el fenómeno que rodea la vida devocional de esta gente así que vamos a estudiar sus ritos vamos a estudiar sus oraciones vamos a observar y tratar de entender su nivel de moral su estructura moral y así comienzan a acercarse un poquito a algo que posiblemente no se puede explicar 100% que es la experiencia personal ven porque me gusta estudiar esto hermano porque esto hace que cosas que no son tangibles puedan tener un grado de 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 tangible algo así la fenomenología de la religión se refiere al aspecto experiencial de la religión describe los fenómenos religiosos en términos conscientes con la orientación de los adoradores considera que la religión se compone de diferentes componentes y estudia estos componentes a través de las tradiciones religiosas con el fin de comprenderlos un poco hello este lo que te estoy diciendo existe una fenomenología que sea distintiva de la experiencia religiosa y si lo hay tenemos un vocabulario confiable para describirlo existe una fenomenología de la experiencia mítica que traspasa los límites de la fe o experiencias que están saturadas de supuestos doctrinales específicos de una tradición se interpretan mejor los informes de experiencias religiosas en casos centrales como interpretaciones inspiradas en la doctrina del carácter subjetivo de la experiencia más que como relatos de su fenomenología otra definición más simple porque pienso que no entendieron nada de todo lo que yo acabo de decir así que te lo voy a resumir te lo voy a resumir ellos están diciendo si después de estudiar todos los ritos si después de estudiar toda la ceremonia si después de estudiar todos los protocolos de oración si después de estudiar por qué existe un código de vestimenta en dicha relación si después de estudiar esto y llegamos a la conclusión de que ahora conocemos un poquito la experiencia y hayan tenido una experiencia con lo sagrado una experiencia con Dios y entonces llegan a la conclusión y dicen ¿saben qué? con todo y eso hay mucho camino que recorrer porque a lo mejor la experiencia va más allá de lo que la fe está expresando hermano estoy aquí para hacerle entender para hacerle entender ok 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 este this is very very interesting um déjame yo chequear algo aquí déjame chequear algo aquí este porque quiero que espero que ustedes estén disfrutando y entendiendo esto hermano porque este en iglesia se llama a different approach es como una forma diferente de tu acercarte a a lo mismo que esto ha tenido siempre la fe hay una forma científica de acercarse a la fe hay una forma judía de acercarse a la fe hay una forma histórica antropológica de acercarse a la fe hay una forma de acercarse a la fe que es la cosmovisión comparada al antiguo medio de uniente etc esto es muy interesante vamos a regresar al tamid a estos dos corderitos que se ofrecen todos los días estos dos holocaustos que se ofrecen todos los días ok entre entre estos dos sacrificios el de por la mañana y el de por la tarde de las 9 y las 3 entonces todos los israelitas comenzaban a llevar diferentes clases de ofrendas que básicamente se agrupaban en dos grupos gigantescos ofrendas voluntarias y ofrendas obligatorias y todo esto está ocurriendo después de las 9 9 y pico de la mañana hasta un poquito antes de las 3 tenían un poco de más o menos 6 horas para llegar y presentarse delante del eterno así que vamos a hablar un poquito acerca de estas ofrendas por ejemplo había tres ofrendas voluntarias la primera era el holocausto es el cheche de la peligra y es un acto voluntario de adoración para expresar la devoción con el compromiso de Dios así que la fenomenología comienza a estudiar wow mira como a través de las ofrendas del holocausto el ofrendante está expresando a su Dios devoción y compromiso están viendo que es lo que hace la fenomenología viene y traduce en términos sencillos y claros y objetivos y concretos lo que la experiencia personal de el oferente o el religioso lo está poniendo a hacer en su participación a través de la dinámica que que pertenece a la religión en este caso traer ofrendas traer sacrificios presentarse delante del altar ok así que los elementos del holocausto era puede ser un toro una paloma un carnero perfecto tiene que ser perfecto entonces la carne los huesos y los órganos del animal tenían que ser totalmente quemados y esta era toda la porción de Dios o sea que la porción de Dios era todo ahora la piel del animal era para los levitas para que luego ellos lo podían vender y para ganarse un dinero para ellos mismos así que eso era para ellos ahora la segunda clase de ofrenda era la voluntaria la segunda clase de ofrenda voluntaria perdón estábamos en la ofrenda voluntaria pero había otras clases de ofrenda voluntaria para la gente más pobre que no tenían dinero para traer un animal y demás pues podían traer la ofrenda de cereal y esto es algo que me encanta porque ahí todo el mundo era guardado en la dignidad humana ok y este y aquí pues toda la información acerca de esta ofrenda holocausto la tercera ofrenda voluntaria es la ofrenda de paz la ofrenda de paz consistía en un animal sin defecto de la manada del oferente del adorador y diferentes granos o panes entonces este fue un sacrificio de acción de gracia y de comunión que era una comida compartida es lo que nosotros podríamos decir una cena de convenio una cena de convenio el sumo sacerdote se le daba el pecho del animal el sacerdote se le daba el muslo derecho y a estas partes de la ofrenda o sacrificio se le llamaba la ofrenda mesida o la ofrenda y la ofrenda elevada porque se mesían o se levantaban sobre el altar durante la ceremonia entonces la grasa los riñones la grosura del hígado se quemaban completamente en el altar y el reto del animal era para que los participantes comieran simbolizando la provisión del eterno hubo dos sacrificios obligatorios ya vimos las clases de sacrificios que había voluntarios estos son los obligatorios el primero era el del pecado el propósito de la ofrenda por el pecado era para expiar el pecado y limpiar toda contaminación del altar había cinco posibles elementos de un sacrificio por el pecado o sea cinco opciones se puede traer un becerro un macho cabrío una cabra hembra una tórtola palomino o una hefa de flor de harina entonces el tipo de animal dependía de la identidad financiera de la persona esto quiere decir que no importa si usted tenía finanza o no usted podía asumir su responsabilidad de presentarse delante de el eterno el otro sacrificio obligatorio fue la ofrenda por el pecado y este sacrificio era exclusivamente un carnero ahora la ofrenda por el pecado se daba como expresión por pecado no intencional y exigía la retribución de la parte ofendida y también como una limpieza de pecado que contaminaba el altar así que de nuevo la grosura los riñones la grosura del hígado se ofrecían a Dios y se consumía completamente y el resto de carnero que tenía que comerse dentro del átrio del tabernáculo ahora después del año 70 ponte a pensar en toda esta actividad de las ofrendas y los hebreos presentándose delante del eterno comunicando su dolor comunicando su alegría comunicando su gratitud asumiendo su responsabilidad estas ofrendas eran medios de gracia un medio de comunicación y a través de las ofrendas el hebreo atendía su relación con el eterno esto es lo que conocían esto es lo que entendían esta es la fenomenología del culto de las ofrendas era su forma de hablar de comunicar de adorar de arrepentirse de regresar a Dios pero después del año 70 hermano se destruye el templo y hay un caos ahora como el hebreo hace todo lo que estaba haciendo por estos años pues según los rabinos y lo vamos a ver ahora en vez de ir al templo a ofrecer animales que tus oraciones sean símbolos o representativos de esos sacrificios así que si antes oraba tiene que hacerlo de corazón como nunca antes así que los rabinos nos enseñan que podemos acercarnos más a Dios con las palabras de nuestra boca en lugar de los sacrificios físicos así que una vez que el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era terminó con la ofrenda y entonces los sabios declararon que la oración era sustituto aceptable citando una interpretación de Oseas 14.3 rendiremos en vez de toros la ofrenda de nuestros labios de hecho la Torah oral también lo cita en Yoma 86 B de aquí es donde entonces los sabios de Israel entendieron que esto significaba que significaba que nuestras oraciones iban a ser aceptadas delante de Yahweh como si fueran ofrecidas sacrificios ofrendas de animales delante del altar ahora entendemos el contexto de 1 Pedro 2.4 5 y 6 y lo ponemos junto con Hebreos 13.15 para leerlo es el contexto de las ofrendas los sacrificios estos medios de comunicación que utilizaba el antiguo Hebreo para establecer y darle continuidad y mantenimiento a su relación con el Eterno a través del tabernáculo y el templo vamos a ver cómo está reflejado la fenomenología el pensamiento el pensamiento la experiencia lo que entendían estos Hebreos vamos a verlo plasmado en 1 Pedro 2.4 5 y 6 y en Hebreo 13.15 acercándose acercándose a el piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptar a Dios por medio de Yeshua el Mesías ahora está aquí Pedro el autor está diciendo ahora cuando tú vayas a ofrecer sacrificios alabanza al eterno no hay templos no hay sacerdotes del orden nevítico arónico pero ahora tienes que llevar esto a tu corazón y si alguna vez Hebreo que me escuchas tú llevabas de corazón las ofrendas del tabernáculo ahora vas a tener que esforzarte más ahora vas a tener que elevar la intención de fe y la intención de esperanza y de creer porque ahora lo vas a hacer en el nombre de Yeshua y el sacerdocio mayor de Yeshua que es el orden de Melquisedec según cita y menciona la carta de los Hebreos no solamente eso no hay templos así que tú ahora vas a visualizarte como que tú estás caminando en las leyes de orden y santidad del mismo templo así que si antes te guardabas ahora más te tienes que guardar más tienes que chequear qué ropa te pones más tienes que chequear qué cosas comes más tú tienes que chequear con quién tú andas más tú tienes que verificar a quién tú prestas oídos porque ahora tú eres como el edificio del templo lo único que es espiritual por lo tanto por lo cual también contiene la escritura y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyera en él no será vergonzado estoy refiriéndose a Yeshua en este contexto hebreo capítulo 13 verso 15 así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio ofrenda corban de alabanza es decir frutos de labios que confiesan su nombre claro de dónde viene esto pues porque entonces esto es el reflejo de la enseñanza de la conversión de los sacrificios a las oraciones lo que trae la interpretación de Oseas 14 3 rendiremos en vez de toro la ofrenda de nuestros labios el libro sacred space sacred thread yo no sé por qué tú no tienes este libro en tu casa tiene humildes este libro es importante en el capítulo 2 habla acerca de el espacio sagrado en el judaísmo después del templo y a mí me encantó hermano leer y estudiar esto porque aquí este el autor que es Gary Rensberg yo tengo como dos libros de él excelentísimo él está diciendo él está explicando cómo el judaísmo sobrevivió y siguió evolucionando a pesar de que el templo fue destruido y fue a través de esto mismo o comenzaron a a a crear un nuevo significado a la iconografía o a los elementos que distinguían la fe hebrea ahí comienzan entonces poco a poco a darle un símbolo significado a las velas un símbolo significado al pan un símbolo y un significado elevado ahora a las oraciones que son los sacrificios entonces todas estas cosas que nosotros habíamos criticado antes decíamos eso no está en la Biblia eso no hay que hacerlo es que no entendemos la fenomenología de un pueblo que pudo haber desaparecido y por no y por hacer esto sobrevivió de hecho en el antiguo medio oriente hermano cuando un pueblo una nación se dividía se desaparecía y es bien interesante porque Israel se dividió pero no se desapareció sobrevivió evolucionó así que hoy cuando nos reunimos como comunidad para orar usamos el modelo de los corbanos para guiar nuestra oración para terminar quiero compartir con ustedes de algo interesante por eso ahora no debe extrañar leer lenguaje del templo en algunas porciones de los escritos del primer siglo por ejemplo la carta de Pedro vamos a ver en todos estos ejemplos lenguaje del templo y esto es la evidencia de un pueblo sobreviviendo a pesar de que su base mayor que sostenía su fe el templo fue destruido pero mira ahora como ellos en inglés se llama shift como ellos pudieron hacer una conversión de el templo y los sacrificios y ahora comenzaron a darle valor a objetos a protocolos a conductas a ropa a etcétera ok entonces primero pero pero dos cinco como ya ya usted ley que ahora nosotros estamos para ofrecer sacrificios pero espirituales y entonces aquí es donde la fenomenología viene y dice pues déjame yo estudiar estas ofrendas porque ahora yo sé lo que las ofrendas significa en el contexto legal de las instrucciones que aparecen en Levítico pero ahora son espirituales no aquí no hay nada nuevo porque habíamos hablado del dualismo de las ofrendas que habla acerca del protocolo físico y el aspecto espiritual no podemos presentarla al templo pero nos quedamos con el aspecto espiritual que dicho sea de paso para el eterno es lo más importante gracias gracias Hebreo 13 15 16 como ya leímos así que ofrezcamos siempre a Dios por el medio del sacrificio del avance es decir frutos del labio que confiese en su nombre Hebreo 13 de 15 16 mira esto y de hacer bien y de la ayuda mutua que no os olvidéis porque de tal el sacrificio se agrada a Dios o sea que ayudar a alguien es como una ofrenda ¿cuándo fue la última vez que tú diste esa ofrenda de ayudar a alguien? hay gente que no ayudan a nadie te lo digo piden ayuda pero no ayudan a nadie ok you need help I know it que precios 5 de 1 al 2 ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante ¿estás viendo esto hermano? que cuando tú te entregas por alguien en el servicio ¿cuándo fue la última vez que tú serviste pero tú te entregaste en ese servicio como mujer te entregaste como predicador como maestro como el de seguridad en la congregación en la como músico como cantante esa entrega esa entrega al servicio el eterno lo ve como si fuera un sacrificio de olor fragante interesante va a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús en Yeshua el Mesías por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento así que cuando tú y yo obedecemos la Torah estamos despidiendo estamos produciendo el olor del conocimiento de Dios eso es lo que hace obediencia obediencia hace que tú despidas que tú que emane de ti el conocimiento de Dios porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierden todo esto hermano el lenguaje del templo en las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento no es que busque buena dadiva esto es Pablo diciéndole a los filipenses que cooperan con el ministerio sino que busco frutos que abundan vuestra cuenta pero de todo lo recibido pero de todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios y Pablo lo que está diciendo aquí es mira las ofrendas que ustedes envían al ministerio suben delante del eterno como olor fragante viste hermano hay un aspecto espiritual la fenomenología dice déjame ver qué significa para esta gente cuando dan ofrenda qué significa para esta gente cuando sirvan a los demás es simplemente porque hay que portarse bien y porque si no o hay una experiencia encerrada que pone a la persona en la posición de gratitud y de deudor y desear agradar al eterno siguiendo sus instrucciones en el nivel de integridad que se espera en la intensidad de alguien que no se olvida de dónde Dios lo sacó hay una realidad esa experiencia tuya es real y esa experiencia tuya es lo que nadie va a poder medir exactamente porque por más que tú alabes ves ayudes prediques si lo haces de todo corazón la experiencia que tú has tenido con Dios como quieres más grande y eso es lo que dice la fenomenología no vamos a poder nosotros poder entender toda la experiencia pero por lo menos acercarnos a ella y para terminar orar sin cesar pero pastor ¿qué tiene que ver eso con el templo? ¿qué tiene que ver eso con las ofrendas? orar sin cesar es la ofrenda también que no se apague el altar amados espero que hayan disfrutado esta enseñanza la enseñanza de Zav y siempre me mantienes en oración como yo le pido a mi rey que los bendiga a ustedes y que los guarden y seguiremos aprendiendo así que los veré en la próxima para allá Shalom 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 Gracias por ver el video